¡Hola Ares! ¡Vamos a jugar a este nuevo mapa Buket Manheim! Es el nuevo mapa de Stamble Guys Aquí tenemos una espátula ¡Spatla! ¡Spatla! Mira Ares, ¿qué pasa? ¿Tú eres un cubo? No ¡Oh my god! ¿Dónde están los cubos? ¡Ahí vienen los cubos! Dime que puedo pasar por aquí encima ¡Sí, qué bendición, güey! ¡Ah, que esto me salió arriba! ¡Qué bendición! Si cualificamos este mapa, lo que trata es de infectar a otras personas Vale, me voy a quedar campeando por aquí ¿Tú dónde estás, Ares? Yo, donde te pusiste arriba ¡Uy, uy, uy! No me gustaría mucho bajar a mí, ¿eh? ¡Pum! ¡Ah, pero te tienen que tocar! ¡Pero les me des un espatulazo! ¡Eh, bro! ¿Qué haces aquí, marinero? ¡Para abajo! ¿Tú para abajo, bro, 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 bro? ¡Bro, me he usado un calamar! ¡¿Y cuál es esta?! ¡Un espatulazo o un calamar! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mmm! No sé cómo será la final de esto, pero bueno A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh, de nuevo en el... aquí! En el castillo, esto me gusta ¡Ok, ok, ok! ¡Ares va por ti! ¿Qué? ¡Ares va por ti! ¡Allí está Ares! ¡Te va uno, eh! ¡Uy, va por ti, Ares! ¡Van varios a por ti! ¡Ay, Ares! ¡Mima! ¿Cuántos me vienen, no? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esto me está dejando de gustar a mí! ¡No, me cae en el espacio! ¡Al vacío! ¡Y gana Ares! ¡Si te cae en el vacío, te infectas! ¡Eso yo no lo sabía! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos, sí, qué increíble! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vale, vale, vale! Eh, me voy a subir ya instantáneamente, o sea, instant, instant, o sea, sin sentido, instantáneamente, instantáneamente. Eh, primero me meto a este, coronel. Uy, no me gustaría que me pillaran ya, eh. Por eso me voy a quedar por aquí, saltando, bien maquiavélico. Eh, esos panas están esperando a que yo me baje de la pelusa, eh. Ya me fastidiaría, bro, ya me fastidiaría. ¡Venga, goga, goga! ¡Ah, eres tú! ¿Qué tal estás? Te veo aquí arriba, eh. Te veo por aquí, Tim. ¡Chill, bro! ¿Qué pasa? ¿Pero cuánto rango tiene esta cosa? O sea, me ves y me pegas nada más verme ya. Vale, vale, vale. ¡Bro! ¡Vale, vale, vale! ¡Me la apunto! ¡Ya está! ¡No, no, me la apunté! ¡Me la apunté! ¡Voy a ir a por ti ahora! ¡Vale, me ponen el... ¡Castillo de arena! ¡Ojito, ojo! ¡Venga, tú, pa' tu casa ya, pa' abajo! O sea, ni te doy una oportunidad de sobrevivir. ¡Vete aquí a Castilla por mí! No, porque me va a matar otro camino. Pues vete a las granjas estas. ¿Podría ir a las gradas? Ahí, vete. No puedo. Yo estoy ahí. Mentiroso. ¡Mira, que estoy aquí! A las granjas. Te entendí en las gradas. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuánto calado! ¡Esto me gusta poco! ¡Qué mamá huevo! ¡Esto me gusta más bien poco, Ares! ¡Ay, si me quedo aquí no vienen! ¡Qué boludos! A ver, pero venir, venir. Es que yo quiero que vengáis, hombre. Sí, hay que... Le interesa lo que cuenta. ¡Ah, que están saltando contigo! ¿Qué? ¡Un espectáculo, Darwin! ¿Un espectáculo de qué? Que les estás haciendo un espectáculo. ¡Hombre! Hay que dar espectáculo siempre, Ares. Vale, tengo un plan maestro. Ares, vente pa' las medusas. O no llegas. O eres un cagón y te cagas y no vienes. Es que yo hasta allí no llego, saltando. Y yo, si voy ahí, me matan. No es mentira. ¿Verdad? Pero y toda esta peña no tiene nada de... ¡Ven tú aquí! Es que eres un cagón, tío. Estás ahí, campeando. Vale, 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 vale. ¡No te vienes, no me vas a parar acá! ¡Ah! Ah, quieres pelear, quieres pelear. ¿Sí es lo que quieres? ¡Oh! Pero si te vives de aquí. Ya, tiene muchísimo rambo. Está roto. Yo creo que está más bien buf. Toma. Ay, qué liada, qué liada. Te la acabo de liar, que flipas. Pura skill, chaval, aquí con la... ¿Se puede pasar por las pierdas? Con la espatua. Ay, 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 me grita mujeriego. Ay, 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 me grita mujeriego. Mira, mira, mira. ¡Bum! Ay, no, no le dio. Qué pena. Uy, calamal, calamal, calamal dos, dos. Calamal, calamal, calamal dos, dos. Calamal dos, calamal dos, calamal dos, dos. Tiri, 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 tiri. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Se salvo. Se salvo. Se salvo. Se salvo el piloto. ¿Qué se va a salvar, hombre? Ahora saco de caer el. ¿Qué dices? Ay, aquí. Eh. Tú tira para allí, eh. No me fastidies. Gua. ¿Me muero? Nah. Gigi, Ares, victoria fácil Vale, Ares Eres tú, este, Bumba Un plátano que no es ninja, Bumba Un tío que es tonto, Bumba Un unicornio, una enfermera También le doy a todo el mundo Uy, me voy a las gradas Yo soy un mero espectador del espectáculo ¿Qué más? Si soy una bola, loco Una bola con una espatua Con una espatua, toma Vale, vale, vale De nuevo, de nuevo En el castillo de arena Esta es mi zona En mi prime, en el castillo Toma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ares? Toma Uy, yo me pido de esta zona que no me gusta un pelo ¡Gané! ¿Gané? Te mata ¿Gané? No, no gané No gané, bro No gané Soy un plátano con una espatula O sea, bro, bro, bro Pum, 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 pum ¿Pero te crees que soy un plátano? ¿Pero que soy un plátano? ¿Pero qué haces pegándole la peña tú, chaval? ¿Yo? Que soy una bola con una espatula, como una casa de grande Puedo que yo me muera, pero tú también Pues no, yo no me he muerto Me he salvado del culito Madre mía Madre mía Se la lío a este tío Se la lío, se la lío Se las lío a estos calamardos Mira, 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 mira ¡Bum! ¡Todos para abajo! ¡Venga, no hay más calamardos! ¿Vosotros? ¿Qué lees vosotros? Ah, ¿queréis un poco de esto? Vale, vale, vale Pues avisar, hombre Tú avisa, hombre Que yo te doy Te doy sartenazos Venga Tú ya saltas solo directamente Mira, yo donde estoy ¿Qué te pasa a ti, bro? ¿Dónde estás, Ares? Estoy en un altavoz Que no se pueden subir estos Bani, caga, mandarinas Que no quiero que te acerques El combo El guapo combo Guapo combo, chaval ¿Quiere decir que vamos a matar a todos? Yo me he matado yo a todos No pasa nada Soy el Soy el ¡Pua! Soy el ¡Pua! Espátulas locas Ay, ¿por qué no acepto? ¡Pua! ¡Pua! Eh, creo que me voy a matar a posta ¡Mum! ¿Qué pasó aquí? ¡Castañado a todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Persiguidme! ¡Abrirme, abrirme, 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 abrirme Las cajas Espatula Las cajas Te veo Prepárate Prepara el culito para el espátulo ¿Pero tú de qué vas, chaval? ¿Vale? Esta es la final de la final de la parte Oye, este mapa me gusta muchísimo El que gane es que ganó, eh O sea, el que gane ganó Porque vamos 1-1, tal Bien maquiavélicos 1-1, ya tú sabes Platano ninja de Navidad Bro, ya sabes ¿Por qué me viene esta? Macaélicos, venganse para acá Junto seguro, ¿dónde está mi hermano? Le hacemos stream sniping No sé qué tona es esa Uy, me vienen todos Me viene mucha peña Me viene mucha peña Pero hacemos así Me ven ¿Dónde estás, cabrón? Macaélico No es maculabélico ¡Ay! ¡Victoria eterna, chaval! No es maculabélico 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 No es maculabélico